Estas imágenes nos remontan a los inicios, a esos primeros pasos que daba Ismaelillo con la fuerza de su nombre recordando al apóstol y con la sencillez de una obra que trasciende las cuatro décadas, gracias a la dedicación de este excepcional pedagogo. Las condiciones actuales están un poco difíciles para convocar nuevos niños, etc. Pero bueno, la intención existe porque ya incluso hemos ampliado la experiencia. Tenemos un grupo en la ciudad de Santa Espíritu con 42 niños, también con las mismas características de Ismaelillo, que se llama Espíritu de Ismaelillo y ya está conformado como orquesta, estamos atendiéndolos a través de teléfonos, etc. como podamos y están trabajando, así que la intención es poder generalizar, por lo menos en las provincias centrales, la experiencia. La actual situación epidemiológica impide la gran celebración por este aniversario 40 de Ismaelillo. Sin embargo, sus integrantes buscan otras maneras para seguir conectando con el público. Tenemos pensado hacer un concierto en el propio estudio para que salga online y está todo preparado, todo listo, será mañana. También a las cuatro de la tarde tenemos convocados en la Casa de Cultura para reunirnos, y los que puedan, por supuesto, de los fundadores y la actual generación, sea los primeros y la décima generación. Música hecha por y para los niños, una escuela que forma además a seres humanos de bien, la identidad de los cienfuegueros todos. Ismaelillo crece y se perpetúa en el tiempo, porque como dijera José Martín, una escuela es una fragua de espíritus. El objetivo fundamental de Ismaelillo no es formar músicos. Siempre he dicho que para formar músicos están las escuelas de arte. Nosotros contribuimos a través de la música a enderezar la vida de las personas, a estabilizar emocionalmente a niños, adolescentes y jóvenes, que en un momento determinado, con inquietudes para la música, pueden canalizar sus inquietudes desde el punto de vista personal, social, académico, etc. y contribuir a su mejoramiento humano en el sentido general y formar buenos padres y seres sociales para el futuro.